Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a nuestro canal de YouTube donde en esta sección que el alimento sea tu medicina te enseño, te hablo y te explico sobre cosas que tienen que ver con la alimentación y con cosas que ingerimos, aunque no sea alimentación, como ocurre esta vez. Esta vez te voy a hablar del benceno. Pero antes déjame recordarte que en nuestra web tienes una serie de masterclass para diferentes patologías donde te hablo de qué alimentos comer, qué alimentos no comer, que es a veces mucho más importante, y también qué suplementos, qué flores de back, qué aceites esenciales y qué secuencias numéricas, por supuesto, puedes utilizar para mejorar esa dolencia que puede ser el insomnio, el cáncer, el cansancio, el estrés, la hipertensión. Hay varias. Te insto a que vayas a nuestra página web, que la ves ahí al final del vídeo, en esta parte de aquí abajo, y que elijas la que para ti es la más adecuada y la que más se adapta a tus necesidades. Y bueno, ahora sí, ya no me entretengo más contándote estas cosas y vamos a hablar del benceno. Lo primero, lo primero creo que debemos hacer es definir qué es el benceno, es decir, qué es esto de lo que te estoy hablando porque probablemente no lo hayas oído hablar o a lo mejor sí, pero no tienes muy claro qué es. Bueno, pues el benceno es un hidrocarburo líquido, normalmente a temperatura normal, que es incoloro, pero es altamente tóxico y también inflamable. Se obtiene de la destilación del alquitrán de huya y se emplea para la fabricación de plásticos. Por esa razón, muchos de los alimentos, como luego veremos, que están envueltos en plástico contienen benceno y tú lo ingieres. También tienen benceno los explosivos, los colorantes, etcétera. Se utiliza como disolvente, o sea, que lo puedes incluso aspirar y como materia prima de numerosas síntesis orgánicas. Las fuentes más habituales, es decir, las fuentes por las que nosotros tomamos contacto con el benceno son la ingesta a través del café, el pan comercial, no el pan que tú haces en casa generalmente, salvo que los ingredientes lo tengan, sino el que compras en el supermercado, en la tienda, etcétera. El agua potable, el agua envasada, las frutas, todas las frutas que vienen envueltas en plástico o que llevan ceras para que brillen y estén más apetitosas, es decir, la mayoría, salvo las ecológicas o biológicas. Las verduras ocurre lo mismo. Las bebidas isotónicas, tan de moda ahora, los lubricantes, los derivados de la vaselina, de todos los labiales y los pintalabios. Los cosméticos también, muchos de ellos, la mayoría, sobre todo los más caros, tienen benceno. Cualquier alimento que hagas a la parrilla contendrá benceno. Las salchichas, fíjate, este alimento tan común en la mayoría de las casas, pues tiene benceno. Los helados, los yogures, las galletas, los suplementos alimenticios, muchos de ellos están contaminados con benceno. Los productos de higiene, los chicles, etcétera. Además, como también se usa para fabricar cierto tipo de caucho, pues como te decía, lo llevan los lubricantes, las tinturas y las pinturas, los detergentes, los medicamentos, los plaguicidas. También los volcanes y los incendios forestales, cuando ocurren o cuando entran en erupción, son fuente naturales de benceno a través del aire que respiramos. Es un componente natural del petróleo y de la gasolina, por eso está en todas partes, rodeándonos, y también del humo de cigarrillo. Por eso, la gente que fuma, debéis tener más en cuenta todavía estas cosas que os voy a comentar después para su detoxificación. Bien, el benceno se acumula en el timo y en la médula ósea. Los fagocitos, y tú me dirás, ¿qué son los fagocitos? Bueno, pues los fagocitos son unas células libres de nuestro sistema inmune que están presentes en la sangre y en otros líquidos orgánicos como la linfa, por ejemplo, que tienen la propiedad de capturar y digerir, por decirlo de alguna forma, las partículas no deseables para nuestro organismo, es decir, todo aquello que sea malo o dañino para nuestro organismo, mediante el proceso que se llama fagocitosis. Cuando el timo está colapsado de benceno, o hay mucho benceno en nuestro organismo, estos fagocitos no pueden trabajar en el timo y en la médula ósea y debido a esto, en nuestro organismo, en nuestros órganos, se van acumulando mercurio, cobre, silicio y colorantes en los tejidos, en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Esto hace que cada vez existan, o sea, vayan muriendo los fagocitos y también las células T pues no puedan nacer, no se generen nuevas células T. Las células T están también en nuestro sistema inmune, son una parte muy importante del sistema inmune. Entonces, no pueden nacer y al mismo tiempo que perdemos la capacidad de fabricar, que nuestro organismo pierde la capacidad de fabricar fagocitos y células T, disminuye la capacidad de hacer su trabajo de las que ya tenemos. Es decir, nos encontramos con un problema grave y es que no, digamos que no, reforzamos nuestro ejército de células luchadoras, mientras las que ya tenemos van perdiendo capacidad de lucha. Así que, en este punto, nuestro sistema inmune se encuentra tan comprometido que todos los virus, las bacterias, los patógenos, etcétera, que teníamos acumulados, porque estamos en el entorno y estamos siendo constantemente atacados por todas estas cosas, por todos estos organismos o bichitos o microbios o llámalo, como tú quieras. Nuestro sistema inmune antes lo estaba manteniendo a raya, pero en este momento, como no puede, no tiene esa capacidad, sus luchadores se han vuelto débiles, pues comienzan a proliferar por todo nuestro cuerpo. El benceno, en su mayoría, viene de vía externa, en su mayoría, pero también nuestro cuerpo lo genera de una manera natural. No voy a entrar aquí porque es un, digamos, un proceso complejo, pero que sepáis que, debido a determinados procesos que se llevan en el cuerpo, nuestro cuerpo también genera benceno. Pero, como digo, la mayoría viene de vía externa a través de los alimentos y de nuestro ambiente, de lo que respiramos, ¿vale? Y aquí viene un poquito la dificultad. La cuestión es que, para desintoxicarnos de benceno, nos encontramos con un problema, porque no se puede eliminar del organismo directamente. Es decir, tú no coges una partícula, tu cuerpo no coge una partícula de benceno y la excreta por sus vías normales. Nuestro cuerpo no tiene esa capacidad. Lo que tiene que hacer, de alguna forma, es descomponerlo, ¿vale? En diferentes fases. Así que tenemos que hacerlo paso a paso. Porque, como digo, de forma directa no va a salir del cuerpo. Entonces, primero se va a convertir en fenol, es decir, vamos a hacer algo para que ese benceno se convierta en fenol. Este fenol es destructivo, es destructor de nuestros tejidos, por lo tanto, tenemos también que detoxificar el cuerpo de este fenol. De este fenol pasa a formaldehido. De formaldehido va a pasar a ácido fórmico, que una vez convertido en ácido fórmico, ya sí puede salir del cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo, nuestros organismos, nuestros órganos omontorios, nuestros órganos excretores pueden coger el ácido fórmico y sacarlo directamente del cuerpo. Este proceso tan complejo se debe llevar a cabo simultáneamente, porque no todo el benceno de tu cuerpo se va a convertir de golpe en fenol. Si hicieras esto, tendrías grandes dolores, sobre todo en las articulaciones. Y de golpe no se va a convertir todo en formaldehido, y de golpe no se va a convertir todo en ácido fórmico, sino que lo hace de manera paulatina. Por lo tanto, estos suplementos que te voy a aconsejar, pero que, como siempre te digo, consulta con tu médico o con tu terapeuta, deberás tomarlos de forma simultánea y constante. Entonces, para poder reforzar nuestro sistema inmune, lo primero que debemos hacer, antes de nada, antes de darle nada a tu cuerpo, es eliminar el benceno. Porque es uno, según la doctora Clark, el benceno era el máximo exponente, sobre todo en el SIDA, pero también en las enfermedades degenerativas, e incluso el cáncer, ¿de acuerdo? Bien, perdón. ¿Y cómo hacemos esto? Es decir, como yo, ahora tú ya me has contado cómo tiene que hacerse, o sea, cómo tiene que irse descomponiendo, pero ¿y yo cómo lo hago, no? Bueno, pues lo vamos a hacer tomando diferentes suplementos de calidad, ¿vale? y gracias a esto, pues irá pasando de fase a fase, como te he dicho, y se irá eliminando. Entonces, la secuencia sería la siguiente. Para convertir el benceno en fenol, tomamos vitamina B2, vitamina del grupo B, la B2, en cantidades grandes, por eso te digo que tienes que consultar con tu terapeuta o con tu médico. No creo que el médico esté de acuerdo con esto que te estoy contando, pero igualmente sí, igualmente es un médico de mente abierta y te dice que sí. Yo conozco varios. La segunda fase sería convertir ese fenol en formaldehído tomando magnesio y ácido glucurónico. ¿El ácido glucurónico dónde está? En el kombucha. Es decir, para esta segunda fase tendrías que tomar magnesio y kombucha, ¿de acuerdo? O sea, que encima está rico. Y para la tercera fase, para convertir el formaldehído en ácido fórmico y que el cuerpo lo elimine, tendrías que tomar bicarbonato. Una vez que has estado tomando estos componentes, estos suplementos, durante un tiempo largo, alrededor de tres o cuatro meses, unos 100 días, es lo que la doctora Clark recomendaba, pues el benceno estará eliminado de tu cuerpo. ¿Qué ocurre? Que tú vas a seguir respirando, vas a seguir comiendo, vas a seguir estando en contacto con esto. Por lo tanto, esta limpieza, por llamarla de alguna forma, la tendrás que hacer asiduamente, por lo menos una o dos veces al año. Bueno, una vez que hemos convertido el benceno en ácido fórmico, como te decía, ya sí que sí, nuestro organismo se puede deshacer de él de manera fácil, porque está preparado para ello. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ya está. Ya sabes, esto es lo que te quería contar hoy. Intenta no ingerir demasiado benceno, elimina todos aquellos alimentos que puedas eliminar de tu dieta, de los que te he dicho que puedan contener benceno. Y si fumas, intenta dejar de fumar o reduce la cantidad de cigarrillos para eliminar cuanto más posible sea el benceno externo en nuestro organismo. Y recuerda lo que te he dicho, de vez en cuando, una o dos veces al año, haz esta detox para eliminar y limpiar tu organismo de este tóxico tan, tan negativo para nuestro organismo y nuestro sistema inmune. Y sin más, te recuerdo que tienes las masterclass para diferentes dolencias en nuestra página web www.cursosgaboboy.com y ahí aprenderás mucho más sobre todas estas cosas. Espero que te haya gustado este vídeo y sin más, me despido hasta el próximo día. ¡Chao! ¡Hasta una maravillosa semana! ¡Chao! 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 ¡Chao!